Un saludo, José Daniel Ferrer García, Coordinador General de la Unión Patriótica de Cuba, con Paco, conmigo, y Humila Jessica Miranda Miguel. Humila Jessica tiene un hermano de 22 años de edad. Jessica es activista de la Unión Patriótica de Cuba, y ha estado trabajando durante meses en la edición de materiales audiovisuales y también promoviendo deportes sanos, deportes sanos para jóvenes y adolescentes en su reparto, el reparto Antonio Maceo, y en otros repartos de la ciudad, como es el caso del vecino reparto de Veguita de Galo. Jessica organizó hace unos meses una primera copa, un primer torneo de fútbol, y con todo lo que quiso o hizo la policía política para evitar que se desarrollase este campeonato, él mismo llegó a feliz término con una buena participación, cerca de un centenar de jóvenes de su reparto. Esta vez la policía política ha desplegado excesivas fuerzas represivas para impedir que estos juegos de fútbol tengan lugar, y un hermano de Jessica, ahí en Miranda Miguel, ha sido víctima de varias molestias y detenciones, y ahora mismo lleva tres días detenido como represalia, como venganza por Jessica insistir en realizar el torneo de fútbol y él apoyarle. Este joven estudia con cabildad, está en tercer año de sus estudios universitarios, y la policía política acaba de amenazar a sus padres y a él también, él continúa detenido, ¿qué iba a pasar si continúa la copa? ¿Cómo le dijeron? Bueno, citaron a mi madre y a mi padre para allí, para la segunda unidad del palacete, donde él está detenido hace tres días, con una profesora de la escuela, donde lo amenazaron que si Jessica continúa con la copa de fútbol, él iba a ser expulsado de la universidad. ¿Tus padres qué dicen sobre esto? Bueno, ellos no están de acuerdo porque él no tiene culpa de nada, y porque por un juego de fútbol, una diversión que tiene ese distrito que se está haciendo de los jóvenes, quieren tomar represalia contra él, expulsarlo de la universidad, que es una violación que están cometiendo. Incluso llevaron a decirle a tus padres que allí podía jugar fútbol cualquiera menos él. Sí, que allí cualquiera podía jugar, menos él. Incluso que si jugaba él, ahora en estos momentos, si jugaba él o no, no le preocupaba. Lo que le preocupaba era que yo no podía continuar con la copa si no le iban a dar baja de la universidad. Esta es la situación que tenemos con este joven universitario acá en Santiago de Cuba, amenazado de ser expulsado de la universidad si su hermana continúa con un campeonato de fútbol para jóvenes en su comunidad. ¡Gracias!